¿De dónde viene la cueca? Preguntamos. ¿Qué si los alores leyes? ¿Qué si de lágrimas? ¿Qué si el gallo y la gallina? No sé si todo esto es verdad, no sé si hay algo. Nada de esto está comprobado. Puras teorías, dicen algunos. En la escuela no lo enseñan, pero entienden lógica. Como dijera Víctor Jara, tiene sentido y razón. La fiesta chilena tiene sabor a amor, a cante y a tablar. La fiesta chilena tiene sabor a amor, a harina más. La fiesta tiene sabor a amor, a hablar. Gracias por ver el video. Y también fueron amigos de la bohemia más buena en tanto guapo y sentido con nuestra brava huella chilena. Gracias. 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 Gracias.